Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Invo Cortés. No se queden afuera en esta noche oscura y tormentosa. Pasen a mi sala. Por favor, tomen el asiento y, pónganse cómodos que, a continuación, compartiremos una velada de misterio y terror. Dentro del tópico de casas y lugares embrujados, los hoteles no pueden faltar. Encantados, embrujados, lugares donde penan y espantean, los hoteles son esos lugares en los que cualquier cosa pudo haber pasado. Desde suicidios, asesinatos a rituales satánicos e invocaciones, ya que cuántas personas se habrán alojado allí con el paso de los años, más si se trata de hoteles antiguos con más de un siglo de existencia. El día de hoy les compartiré acerca de una pensión, una posada, un hotel embrujado, embrujado por una bruja. A continuación, Ramin. Ramin es una posada situada en el Reino Unido, concretamente en Wotong, Anderetsch, Gloucester y conocida como The Tan House, o también como The Old Sun. Parece ser, que su construcción data de principios del siglo XI, teniendo evidencias de que ya estaba siendo utilizada en el año 1145, como una casa adjunta a la iglesia de Saint Marie, tal vez para el uso de los esclavos de la época e incluso como hospicio infantil. Según unos antiquísimos mapas que aparecieron en el lugar, todo apunta a que la construcción era unas tres veces más grande de lo que es ahora, e incluso se comprobó que existía un túnel que comunicaba la chimenea del bar de la casa con la iglesia, y otro de ellos con la coca. Se dice que estos túneles eran utilizados por malhechores que tras esconderse en el desván conocido como el de la tejedora, escapaban tras realizar sus fechorías huyendo así de la justicia. Los cimientos se asientan sobre una zona de rituales paganos, un antiguo emplazamiento celta, en los que se han encontrado enterramientos y restos de más de 5.000 años de antigüedad. El folclore local habla que Ramin es el lugar donde una conocida bruja fue quemada en la hoguera en el año 1500. Los locales afirman que a día de hoy el espíritu de la bruja aún continúa entre las habitaciones de la casa. Al parecer la bruja se refugió en una de las habitaciones de la casa antes de ser capturada y asesinada. Hoy en día, el habitáculo donde ella fue capturada se llama la Sala de la Bruja. Algunos expertos creen que la reorientación del agua en la antigua propiedad permite abrir un portal energético. El mismo propietario, John Humphries, puede dar fe de la gran cantidad de fantasmas que habitan en el lugar. Durante la primera noche, él afirma haber sido agarrado por el brazo por una fuerza demoníaca y sacado a rastras de la cama de su habitación. La hija, Caroline Humphries, también afirma haber visto con sus propios ojos las apariciones fantasmales. Cuando era niña, me asustaba tanto la casa que solía dormir fuera en una caravana. Era normal ver a la gente corriendo por la casa, gritando aterrada. Una vez, me desperté y me encontré con los cajones flotando sobre mi cama, antes de que se cayeran por la escalera. Mi padre no va a ninguna parte sin su Biblia, explica Caroline Humphries. Pero él no es la única persona que afirma haber tenido experiencias desagradables con el más allá. Incluso ha habido muchos avistamientos de anteriores propietarios de la posada que también aseguran haber sido atacados por fuerzas invisibles. Se cree que esta casa fue utilizada por el obispo de la zona. De hecho todavía hoy se puede visitar la habitación conocida como la sala del obispo, una de las salas más frecuentadas. La sala se encuentra en el primer piso de la casa. Cuando la posada era todavía una posada, muchos huéspedes no querían dormir en la habitación. Y es porque algunos creen haber visto un fantasma al que relacionan con un clérigo. Prior, obispo o monje, el caso es que son muchos los que han podido ver la espectral figura deambular por dicha habitación. Ese fantasma se aparece muy asiduamente en la habitación. Otro de los fantasmas es el espíritu de un centurión a caballo. Se dice que uno de los huéspedes tuvo un ataque de ansiedad porque vio claramente como la aparición fantasmal del centurión pasó a través de la pared. A pesar de que la antigua posada tiene una muy mala reputación, son muchos los visitantes que desean pasar una sola noche en los alojamientos más aterradores de la posada, con un precio entre 25 euros y 30 euros la noche. Recientemente, Caroline explicó que los últimos invitados habían huido de la pensión durante la noche después de afirmar haber visto muebles volando alrededor del dormitorio, ver la aparición fantasmal de una niña vagando por los pasillos, e incluso haber sido atacados en su una cama por un incubo. Los parapsicólogos llevan años investigando el lugar, pero hubo un caso en concreto que aterrorizó a los presentes, cuando un investigador paranormal en una visita por la casa, se aterrorizó cuando una presencia le empujó contra la pared, y sintió cómo vibraron las vigas de la casa medieval. Quizás por el macabro emplazamiento de la casa sobre el cementerio prehistórico, o quizás por algunos antecedentes que todavía no hayan salido a la luz, junto con el hallazgo de algunos materiales muy característicos, hay muchos que creen que este fue un lugar de celebración de rituales satánicos, en los que se realizaban sacrificios humanos y más concretamente de niños. Quizás por la historia que le precede, o quizás por la cantidad de restos evidentes, que prueban muchas de las anécdotas ocurridas, que este lugar parece ser que vivió, se dice que aquí se cometieron multitud de asesinatos, y que los fantasmas de estas personas que pericieron, todavía permanecen atrapados entre sus muros, en forma de fantasmas o espectros. El fantasma más poderoso que se manifiesta en el lugar, es conocido con el nombre de Edward, un hombre fuerte, alto, rasgos muy oscuros, grandes patillas y sombrero. Se dice que es tan poderoso que cuando este aparece, el resto de apariciones no se atreven a salir. Michael, es otra de las entidades que se aparece, y dicen que es el hermano de Edward. Edward. Este es desagradable y le achacan muchos asesinatos y violaciones. Dicen, que quien se sienta en la silla junto a la chimenea, puede sentir sus frías manos intentando estrangularle. También se dice que en el lugar existen algunos fantasmas más agradables, como es el caso de Marianne, una amable anciana que trata de defender a los que son agredidos por los otros fantasmas. Fantasmas. Otro de los fantasmas horrendos, es el de Alice, una antigua bruja que parece que reside en este lugar, intentando hacer todas las maldades posibles a los inquilinos. Pese a que no sea tan peligroso como Edward o Michael, también hay que llevar cuidado con su presencia. Dicen que también aparecen fantasmas de animales, tales como gatos y perros, así como muchos niños que fueron sacrificados en este lugar. Habitualmente suelen manifestarse en la zona inferior. Lo cierto, es que este lugar podría ser considerado como uno de los más encantados de todo el Reino Unido. Este lugar está íntimamente relacionado con ceremonias paganas en emplazamientos célticos, mucho antes de que existiera la casa. Por lo que, dentro de las creencias célticas, Ramin pudo haber sido un lugar donde se canalice energía negativa ya que pudo haber sido un portal por donde ingresan malos espíritus y demonios. El famoso programa Ghost Hunters, en español, Buscadores de Fantasmas, hizo una visita a esta casa. Decidieron encerrarse esos tres investigadores por una noche en el interior de la casa. John Humphries reveló a los investigadores que, en muchas noches, fue asediado por un espíritu femenino, un sucubo. Estos episodios sucedieron en la habitación delantera, al reposar en un viejo sofá usado como cama. El dueño aseveró que ha habido casos de posesiones demoníacas, en total, diez personas. Se reveló que un hombre llamado Alan, tomó una foto en la ventana de una habitación conocida como habitación de la bruja, que habitó la casa y se ve el rostro de dicha bruja. Otra foto que se tomó allí y que causó gran conmoción, fue la que fue tomada hace décadas en las escaleras, y se aprecia la aparición de una entidad. John Humphries después de haber vivido diversos episodios sin explicación afirma haber encontrado pruebas sobre la adoración del diablo y sacrificios humanos. Él descubrió, excavando en un foso del granero, justo debajo de la escalera, los esqueletos de niños con dagas clavadas. Obviamente, son las evidencias de los sacrificios humanos que se llevaron allí. Además, también halló, en la chimenea de la habitación del obispo, artefactos satánicos y de brujería. Lo interesante del programa fueron los acontecimientos paranormales que se captaron como golpes y ruidos inexplicables, los descensos de temperatura, pero lo que más se destaca son las psicofonías, entre ellas la voz de una mujer. ¿Será acaso la bruja? Hasta día de hoy, Humphries afirma ser perseguido y atacado por diversas entidades de la casa. Te invito a que me sigas a través de mis redes sociales donde podrás preguntarme, hacerme sugerencias, compartir y subir información. En Facebook esta es la página oficial. En Twitter encuéntrame como Eso fue todo por hoy. Les pido que se suscriban a mi canal, denle me gusta al video, comenten y compartan. Les habló su amigo Inbocultas. Sin nada más que decir me despido. Buenas noches.